70 brigadistas trabajan en el combate de 20 incendios forestales que permanecen activos en 8 municipios de la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Información que confirmó la Comisión Nacional Forestal. De acuerdo con información de la CONAFOR, el territorio afectado en la temporada de incendios 2024 asciende a poco más de 37 mil hectáreas. Esto al corte del 27 de mayo. Durante el mes de mayo se han entregado a los brigadistas más de 300 herramientas manuales y especializadas como rastrillos. ULASKI, herramienta versátil que se puede utilizar tanto como para excavar tierra como para cortar madera. Además de hacer entrega de asadones, palas y cascos. En el planeta.